Estamos con la ola del partido, Malena Cabo, hiciste 8 goles y fuiste clave para poder poner a Dorrego bien arriba cuando más lo necesitaba y tomar esta diferencia de 30-20, que pueden, esta victoria muy cómoda que lograron frente a Luján y esta posibilidad de seguir afianzándose la punta. Sí, era una victoria muy importante porque los partidos anteriores los empatamos, salvo el del Super 4, perdón, Super 7 que lo ganamos por poco y sabíamos que iba a ser difícil, pero lo supimos resolver bien y eso fue lo que hicimos para sacar diferencia. Llegan muy bien a las últimas 3 fechas del torneo, la verdad que con tranquilidad veíamos que Ferro estaba ganando, pero eso, si ustedes están jugando bien, vemos que el equipo está súper afianzado, no se notan los ingresos desde el banco. ¿Cómo sentiste vos el partido? Sí, obvio, para mí, lo mismo que decís vos, no hay tanta diferencia entre titulares y suplentes, eso es súper importante porque juegan las 14 que hay y contra Ferro vamos a tener que jugar así, jugar todas, todas y dar lo mejor de cada una. ¿El partido cómo lo habían planteado? ¿Era un partido clave también sabiendo que Luján venía con esta posibilidad que había logrado este empate contra Sideco? ¿Podrían haber venido con mayor autoestima? Sin embargo, lo pudieron controlar. ¿La tranquilidad está y la seguridad está en la semana? ¿Qué hablan con el negro? Igual, yo creo que eso ya son cosas del partido, cómo se da y el tiempo, qué hace cada una dentro de la cancha, ¿no? Pero para mí jugamos muy bien y lo planteamos muy bien desde un principio y eso fue, ya cuando hay diferencia de goles es más difícil remontarlo del otro lado y eso sirvió mucho para que ellas se mantengan en su nivel y nosotras sigamos explotando el nuestro. Es muy importante también a veces que cuando el otro equipo no demuestra tanto juego, les dificulta, como tuvieron muchas imprecisiones, que ustedes se mantengan arriba y no caigan en ese bache. Sí, obvio, eso es algo que tenemos que elaborar porque hoy habíamos sacado diferencia pero si es un partido gol a gol y caemos en un bache así no nos va a venir bien entonces tenemos que aprender a no dejar de caer porque es muy difícil, es casi imposible no caer en un bache pero saber salir rápido de eso. Y la última, veíamos que a veces te quejas un poco de la mano derecha, ¿está bien esa muñeca? ¿Qué pasa? Eh, lastimé el partido anterior contra Mitre en el último segundo del primer tiempo y creo que tengo un ejilzo, no sé, pero ni me fui a ver porque es con la muñeca y a la derecha yo soy zurda así que no pasa una. Eso veíamos, tus ablazos se siguen estando y los lanzamientos están pero ¿qué? ¿Cuando caíste te apoyaste sobre la mano? Sí, caí, se me dobló la mano y caí yo con todo el peso en la mano y ahí, desde ahí que me duele. ¿Y te la tienen que vendar? Sí, ahí está, toda vendada estribada por Carlitos. Eso, a cuidarla para los últimos partidos, gracias Malé. Bueno, gracias, muchos besos.